El salido correspondiente El salido correspondiente ¡Qué elegancia! ¡Qué gusto de bailar nuestra chonquilada! ¡Niahuipuquio, jude y capitán! ¡Curra, guas! ¡Curra, guas! ¡Con el guas! ¡A tu guapa guas! ¡Can el guas! ¡Es una guas! ¡A tu guas! ¡Exay, con el guas! ¡A tu guas! ¡F. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mayordomo 2022! ¡Turna a voz! 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 ¡Insalicados! ¡Insalicados! ¡A ver, fuertes los aplausos! La familia Torres Zadirre, presente en la fiesta patronal. De la Virgen Purísima Inca Machae, Jatumpampa, Perú. El estilo, la elegancia, de bailar lo nuestro, nuestra costumbre, nuestra chonguinada. ¡Gracias! 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 Orquesta folclórica, amantes de oro, prestigio nacional. Orquesta folclórica, amantes de oro. 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 ¡Gracias! 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 El estilo, la elegancia, la baila nuestra chumbinada. ¡Mulina más! ¡Gracias! 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 Para afirmaciones A1 ¿Dónde está mi amigo de A1? De parte del primo A ver...